bueno hoy día vamos a hablar acerca de la medicina y los doctores pero antes de empezar quiero nomás pedirte que puedas suscribirte a este canal de youtube y puedas poner la campanita ok una de las cosas que debemos entender acerca de la medicina moderna actual acerca de los doctores acerca de las pastillas los tratamientos es que no hay en ningún tipo de manera no hay ningún tipo de manera en que doctores y la medicina moderna puedan ser la respuesta para tus necesidades físicas ves yo conozco a muchos creyentes que ponen su fe en doctores que ponen su fe en la medicina moderna que ponen su fe en tratamientos y diferentes tecnologías que salen y tratan de ir una tras otra para poder sanar cosas que están pasando físicamente enfermedades y diferentes tipos de cosas que tal vez están afectando les y están dañando les y están buscando respuestas en doctores en la medicina moderna y hoy día quiero hablar un poquito de eso y nomás quiero a invitarte a ir conmigo en esta idea antes de que cambies o antes de que te pongas tus defensas o digas bueno pero yo mi doctor hizo grandes cosas y me ayudó antes de cualquier cosa nomás quiero plantearte una idea clara mira en lucas 8 43 al 48 dice pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía por ningún motivo había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto está hablando del manto de jesús y al instante se detuvo el flujo de sangre entonces jesús dijo quién es el que me ha tocado negando todos dijo pedro y los que con él estaban maestro la multitud aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado pero jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido de mi poder entonces cuando la mujer vio que había quedado que había quedado que no había quedado oculta vino temblando y postrándose los pies de jesús declaró delante todo el pueblo que ella fue quien lo había tocado y como al instante había sido salada y él dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz ves esta historia es una historia que prueba algunas cosas en primer lugar las primeras cosas que esta historia prueba prácticamente es de que hay enfermedades especialmente en ese tiempo y yo diría incluso en este tiempo que tienen una cura una sanidad en el área sobrenatural ves esta mujer había ido a doctores había hecho tratamientos había ido médicos había ido a diferentes tipos de lugares y había gastado todo lo que tenía todo su dinero hasta que fue a los pies de jesús hasta que se rastró entre la multitud y tocó el manto de jesús y entonces ella fue sana hay algo muy importante en que tenemos que tenemos que entender esto hoy en día en la actualidad hay muchísimas enfermedades que los doctores no tienen una cura que la medicina moderna sólo puede llegar hasta un punto y luego se vuelve más invasiva y más invasiva y más invasiva y conozco personas que han gastado miles de miles de dólares en tratamientos en curas a poco hechas por medio de la medicina actual moderna y no han tenido resultados han gastado miles de dólares y finalmente la medicina o los doctores los han desahuciado porque dijeron no tenemos una cura para ti ves hay ciertas enfermedades cuya respuesta es solamente jesús es más yo diría esto todas las enfermedades tienen una respuesta en jesús no sólo ciertas enfermedades no es que dios se divide entre quién va a ser el sanador o bueno hoy día yo voy a ser el sanador y mañana puede ser tu médico o puede ser la medicina moderna es más yo diría que la medicina moderna y los doctores de actualmente y siempre no importa bueno tal vez en algún momento eso cambie pero actualmente la mayoría de los médicos no van a tener una solución total para ti hay muy pocos médicos que yo conozco que realmente tienen la capacidad de diagnosticar correctamente algo y quiero explicarme con más claridad porque tal vez alguno de ustedes han estudiado medicina algún doctor me está escuchando dice pero cómo es eso voy a voy a voy a más o menos darte una idea ok hay enfermedades que en ese tiempo los doctores no tenían cura ok sabemos eso lo vemos porque lo vemos en la vida de jesús que él sanaba a los enfermos nada enfermos que eran de nacimiento enfermos que se enfermaron después paralíticos cojos mudos sordos ciegos y los sanaba de diferentes formas no había una sola forma que jesús utilizó para sanar sino utilizó diferentes maneras diferentes métodos diferentes cosas guiados por el espíritu santo alguno por ejemplo le escupió en las manos que puso lobo y lo puso en sus ojos a otra persona a un grupo de leprosos que no tenían cura que eran desahuciados le dijo vayan y preséntese ante el sacerdote y en el proceso fueron sanos a otro le dijo ve y lávate los ojos en un estanque y se fue y se lavó y fue sano otro le dijo levántate y anda y levantó y fue otro ni siquiera dijo nada dijo ya está sano y fue sano entonces hay diferentes formas en que jesús sanó y tenemos que entender claramente que había mucha gente en ese tiempo que no tenía respuestas en la medicina tan igual como hoy día hay mucha gente hoy día en la actualidad que no encuentra respuestas en los doctores en los médicos en los psiquiatras en los lugares en los manicomios incluso gente que va a centros de salud mental y no pueden encontrar respuestas para problemas mentales emocionales problemas físicos y mucho de eso es porque necesitamos introducir y entender que nuestro sanador es jehová rafa dios el sanador el aquel que nos sana y esto es muy importante ves vamos a hablar un poquito más de esto los doctores nunca tendrán es imposible que doctores puedan tener no importa cuántos años hayan estudiado puedan tener una solución total a todas las enfermedades físicas es imposible ok los doctores sólo tienen una capacidad limitada de poder tratar problemas físicos en una persona y digo esto digo limitada porque la mayoría no sabe cómo lidiar con las otras dos partes de nuestro ser porque nosotros somos seres físicos pero también somos seres que tienen un alma y seres que tienen un espíritu y la mayoría de los métodos medicinales o la medicina moderna solamente trata con lo físico pero no trata con lo con el alma ni trata con lo espiritual con el espíritu y por consecuencia si un doctor no entiende cómo funciona el alma y no entiende cómo funciona el espíritu entonces va a estar limitado en cómo poder curar una enfermedad porque porque incluso la medicina moderna si está claro de que hay muchas enfermedades yo tengo muchos amigos personales amigos míos y también conozco mucha gente que ha ido médico tras médico y le han dicho esto no sabemos de dónde proviene y creemos que esto proviene de un tema emocional sana tus emociones busca tal vez una ayuda psicológica o psiquiátrica busca algún tipo de ayuda emocional porque esta enfermedad no vas no vas a tener solución porque todo está en tu mente todo está en tu mente y conozco a gente que ha ido doctores tras doctores tratamientos tras tratamientos una y otra y otra vez sin tener ningún tipo de éxito porque porque esa enfermedad esas enfermedades porque no sólo es una muchas veces son varias esas enfermedades están ligadas al área emocional o al área espiritual y muchos doctores por más que hayan entrenado por 10 años estudiando el cuerpo humano estudiando los diferentes sistemas del cuerpo humano no tienen la el entrenamiento para diagnosticar el alma o el espíritu ni para dar cura o soluciones o tratamientos al alma o el espíritu y por consecuencia como somos seres que tenemos las tres partes y estas tres partes de muestras de nuestro ser están interconectadas ves cuando tu cuerpo es dañado te caes sufres un accidente tu alma recibe un golpe también pero también funciona viceversa cuando tu alma es dañada cuando tu espíritu está siendo atormentado atacado muchas veces tu cuerpo va a recibir el golpe también y si el daño es suficientemente profundo y tiene suficiente tiempo usualmente se puede manifestar en una enfermedad física en un virus en una bacteria en una falla del sistema inmunológico yo creo que nuestros cuerpos fueron diseñados para resistir la enfermedad dios no nos creó con cuerpos débiles dios nos crea con cuerpos fuertes pero por causa de vivir en un mundo caído por causa de maldiciones internacionales por causa de de la medicina no sabiendo qué hacer con el alma y el espíritu y no teniendo curas que incluyen el alma y el espíritu o tratamientos que incluyen el alma espíritu vivimos con cuerpos débiles vivimos con cuerpos muy flojos o faltos de 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 vitaminas o falso no y muchas veces por nuestro propio descuido nuestra propia alimentación pero no vivimos a lo óptimo que deberíamos estar viviendo sino vivimos en una realidad muy por debajo a lo que dios realmente anheló para nosotros y por eso los doctores nunca van a tener usualmente la mayoría conozco uno o dos que si te pueden diagnosticar el alma y el espíritu y darte tratamientos en eso pero no conozco a ninguno más que realmente pueda decirte mira he diagnosticado tu cuerpo he diagnosticado tu alma y diagnosticado tu espíritu y esto es lo que necesita si te da un tratamiento para el alma o te da o te dice necesitas liberación o te dice necesitas sanidad interior o te dicen esto usualmente los médicos y los doctores solamente te van a tratar el cuerpo y van a darte medicinas y tratamientos que lidian con lo físico y van a decir veo que hay una bacteria algo está bloqueando tu sistema digestivo a tu sistema nervioso está funcionando mal o tuviste este accidente y tu cartílagos no están bien etcétera van a decirte hay un tumor hay esto hay una cosa benigna maligna van a darte un diagnóstico físico pero no van a entender muchas veces de que ese diagnóstico físico muchas veces puede estar ligado a un tema espiritual o un tema del alma y que el tratamiento para ese tumor es sanidad interior el tratamiento para ese cáncer es liberación el tratamiento para ese problema auditivo es liberación ves jesús sanó a varias personas pero uno de los que se anote tenía un problema sordo mudo no podía hablar ni oír qué es lo que hizo jesús no le dijo ve y presenta no estoy hablando mal de doctores pero estoy queriendo nomás plantear la idea clara de cómo funciona el reino de los cielos a diferencia del reino de la oscuridad ves jesús no le dio una receta médica él reprendió al diablo reprendió al espíritu de sordo mudo y ese niño fue libre fue sano la respuesta para ese niño no fue lavarse los ojos no fue obedecer al señor en algo no fue arrepentirse no fue pedir perdón por algo fue simplemente vamos a echar fuera el demonio y listo ahora eso no es si eso fue una instancia pero jesús sanó a personas de diferentes formas así que no estoy diciendo que cada vez que tengas una enfermedad hay que reprender al diablo a veces si hay que reprender al diablo a veces hay que sanar el alma a veces hay que tener un tratamiento comer mejor hay que cuidar nuestro cuerpo hay que hacer más ejercicio hay que añadir algo a nuestra dieta hay que sacar cosas de nuestra dieta ves a veces el tema de la enfermedad va más allá de una solución muchas veces en la iglesia hemos simplificado las cosas y pensamos que cuando estamos enfermos necesitamos ir al médico o cuando estamos enfermos necesitamos que alguien reprenda la enfermedad pero no entendemos que hay mucho más y a veces esa enfermedad que estamos pasando tiene una raíz en el alma y en el cuerpo y tenemos que lidiar con el área del cuerpo pero también tenemos que lidiar con el área del alma y también tenemos que lidiar a veces con el lado del espíritu pues yo entiendo y yo conozco a personas que tienen diferentes disfunciones en su cuerpo y tienen que llevar un tratamiento de sanidad interior y cuando llevan ese tratamiento de sanidad interior comienzan a ver cambios y comienzan a ver mejoras en su salud hay personas que hemos tenido que reprender demonios para que sean sanos una vez había una persona que vino una señora se acercó a mí y más ni siquiera la señora una amiga trajo a su amiga que era una señora y me dijo quisiera que ores por ella ella ni siquiera creía en sanidad y yo sentí en mi corazón reprende al espíritu que está atormentando esta mujer y yo comencé a reprender al espíritu reprendí en el nombre de Jesús y le dije ahora muévete y ella comenzó a moverse y no tenía ningún dolor y la enfermedad había desaparecido y estaba sorprendida porque esta mujer casi no iba a la iglesia no creía en la sanidad pero había un demonio que le estaba atormentando hace un tiempo atrás había una mujer también que vino con un dolor de columna estábamos orando por ella y yo sentí en mi corazón que ella tenía un problema de falta de perdón con su esposo yo le dije mira yo ahorita estoy sintiendo que hay una falta de perdón con tu esposo quisiera saber cómo están las cosas y me dijo si hay rencor hay odio y comenzamos a ministrar perdón comenzamos a ministrar arrepentimiento por abrigar el dolor y el rencor y la amargura ella se arrepintió ella renunció a la falta de perdón ella perdonó a su esposo y le pregunté cómo estás ahora ni siquiera oramos dije cómo estás y dijo sabes que ya no tengo dolor y el dolor desapareció su columna desde ese momento hubo otra persona que tuvo un accidente será una joven que estaba bailando en un día había terminado habíamos terminado un servicio de jóvenes y estaba bailando junto con el grupo de danza y se torció el dedo del pie y estaba con un dolor intenso no sé si a ti te ha pasado te has torcido el dedo del pie y estaba con un dolor intenso inmediatamente dios me dijo ora por ella fui y dije voy a orar por ti oré por ella menos de un minuto le dijo párate y muévete a ver cómo estás y se le fue el dolor totalmente ves a veces hay que reprender a veces hay que simplemente orar y quitar fuera el dolor a veces hay que ministrar sanidad interior a veces las heridas son tan profundas que se necesita un tratamiento de sanidad interior un tratamiento de liberación donde estamos desde desligando esa persona de dolor de daño de rencor cosas que han estado atadas en su alma y que están manifestándose como un problema físico o ataduras satánicas que tiene a veces a veces es fácil como que con una oración de liberación chao pero a veces es un proceso pero tenemos que entender cómo funciona el alma y tenemos que entender cómo funciona el espíritu y tenemos que entender cómo funciona el cuerpo porque también tenemos que mejorar nuestra alimentación y tenemos que hacer ejercicio y tenemos que cuidar el templo del espíritu santo entonces es tan importante entender que hay tratamientos que son diferentes para cada caso ves en la medicina moderna te dan un tratamiento y si no funciona que hace te ponen más fuerza lo repotencia te dan una pastilla más fuerte te dan un tratamiento más invasivo y esto produce que muchas veces nuestro cuerpo se dañe más que en verdad le hace bien a veces tratamientos como la quimioterapia por ejemplo es un tratamiento bastante invasivo que tiene muchísimos efectos secundarios y yo creo personalmente que hay muchas personas que no deberían de hacer quimioterapia y deberían de hacer sanidad del alma o deberían de hacer a temas de liberación y que deberían trabajar algunas comidas saludables mejorar su alimentación su estilo de vida pero a la vez sanar el corazón y sanar y liberar de cualquier tipo de opresión demoníaca yo creo que la quimioterapia no es un plan de dios así de simple ahora yo sé que ha ayudado mucha gente yo sé que mucha gente que hace serio ahora no porque algo ayuda gente quiere decir que dios anhela que así sea yo creo que hay muchas enfermedades muy fuertes muy fuertes que no deberían ser tan fuertes pero el problema es que como las tratamos solamente físicamente entonces se vuelven grandes y fuertes yo creo que el cáncer ya debería tener muchas o sea la mayoría de personas debería ser curada del cáncer y no la minoría yo creo que el cáncer no debería ser algo tan grande pero porque no tenemos y no usamos las herramientas correctas y no sabemos cómo cómo ministrar el alma cómo ministrar el espíritu cómo ministrar el cuerpo cómo hacer ciertas cosas cómo usar las herramientas que dios nos ha dado y cómo tratar con el ser del ser humano terminamos teniendo enfermedades que causan bastante daño y que literalmente no tienen una cura pero yo quiero realmente de que dios tiene una cura para toda enfermedad y muchas veces la cura no es exactamente lo que pensamos entonces cuando vayas un doctor y voy a terminar con esto debes entender que no va a tener todo el entendimiento necesario su entendimiento es parcial porque no sabe lidiar con las otras dos partes nuestro ser alma y espíritu entonces nos van a dar a veces pastillas exámenes tratamientos y todo lo demás y muchas veces esto va a repotenciar si es que solo buscas un lado el lado físico cada vez más invasivo cada vez más efectos secundarios etcétera tal vez las intenciones son buenas de ciertos médicos pero porque no entienden el alma y el espíritu y no pueden diagnosticarlo o darte un tratamiento para el alma y tu espíritu termina dañándonos tratando de ayudarnos con cosas o experimentación riesgosa con lo que es medicina operaciones etcétera los doctores ni la medicina actual podrán realmente tener una solución real para tus problemas físicos es imposible así que no pongas tu fe deja de poner tu fe en doctores deja de poner tu fe en la medicina moderna porque nunca va a poder ser una solución para ti entonces qué hago voy a doctores debo ir de buscar sanidad en ellos dónde busco solo creo solo oro hay uno yo creo que lo más importante que puedes hacer es ser dirigido por el espíritu santo por ejemplo si caes en una enfermedad o te accidentas o algo sucede porque no importa si es un accidente no importa si hay un virus una bacteria en ti un parásito sabes que muchas veces hay parásitos que no van a salir sino con oración y ayuno hay parásitos que no van a salir no sino con obediencia al espíritu santo ves hay cosas en tu virus bacterias dolores problemas de cartílagos de músculos de generación de huesos que no van a resolverse hasta que no hay una sanidad interior del alma o una liberación yo he visto todo tipo de sanidades personas que literalmente tenían fierros en su cuerpo ser sanos y esos fierros volverse huesos y literalmente ir a buscar una una un rayos x y ver que ya no hay fierros ahí he visto a personas que no podían ver ver no podían oír oír y hay diferentes tipos de milagros que dios ha hecho y él quiere hacer muchos más pero tenemos que entender cómo funciona el cuerpo humano y que nuestro cuerpo está ligado a nuestra alma y en nuestro espíritu y a veces dios nos va a dar una solución espiritual para un tema físico a veces dios nos va a dar una solución del alma a un tema físico a veces al sanar el alma vamos a encontrar sanidad del cáncer al sanar el espíritu y al liberar el espíritu el helado espiritual a traer liberación en nuestras vidas nuestros ojos van a empezar a ver mejor nuestros oídos van a ir mejor tenemos que sacar nuestra fe de lo natural solamente y pensar que o si me enfermo tengo que ir al médico o si no tu fe no puede estar en un doctor ni en la medicina moderna tiene que estar en dios en cristo entonces qué hago mío mi consejo es este tú haz lo que tú sientas hacer pero mi consejo es este si vas a ir al doctor primero debes estar seguro que dios te ha dicho que vayas al doctor en otras palabras reemplazar tu sistema de valores donde dios se vuelve tu doctor y el doctor ya no es el primero ya no tiene la voz de dios ya no es la voz de dios para ti porque a veces el doctor te dice una mala noticia y te desplumas te mueres te pones a llorar me ha dicho el doctor que tengo esto que voy a hacer y comienzas a entrar en pánico ese no es el espíritu de dios dios nunca te va a llevar al pánico dios te va a dar una estrategia ok entonces señor debo ir al doctor para para lo que estoy sintiendo ahora tal vez dios dice sí ve al doctor tal vez dios dice no y te da otra estrategia había una vez un líder que me dijo estaba contándonos una historia nos di nos estaba diciendo un grupo de personas a que él había estado teniendo migrañas y dios le dijo come más zanahoria y comenzó a comer más zanahoria y las migrañas se le pasaron y decían yo no sé qué propiedades beneficiosas tiene la zanahoria lo único que sé es que dios me dijo que lo coma lo comí y me sané a veces dios te va a dar una solución que no necesitas doctores o medicinas necesitas obediencia a su voz tal vez te da un sistema nutricional que no tiene lógica porque dios no trabaja en base a la lógica o como el mundo trabaja él trabaja en base a la obediencia lo que mueve montañas no es una empresa gigante lo que mueve montañas es la fe lo que va a sanar cualquier enfermedad en esta tierra es nuestra fe en su voz cuando él te diga ponte barro y escupe y póntelo en los ojos para que veas y luego vete a lavar al otro lado y camina con toda tu ceguera en medio de la gente criticándote pero lávate ves ese ciego que jesús escupió barro y lo puso en sus ojos y le dijo ve y lávate tenía que caminar en medio a través de las críticas de los demás tenía que no importarle lo que otros les estaban diciendo pues a veces dios te va a guiar a hacer algo que nadie va a estar de acuerdo que todos te van a mirar como un loco pero tú estás haciéndolo porque dios te dijo y estás caminando en base a su palabra para ti entonces señor debería ir a un doctor o no tal vez gente te diga pero vaya al doctor tienes que ir tienes que diagnosticarte tienes que sacarte las placas tienes que hacer el tratamiento y dios te dice no tal vez vas al doctor y el doctor te da un tratamiento y dios te dice no hagas el tratamiento o tal vez dios te dice haz solo parte del tratamiento ves dios se vuelve tú rafa tu jehová rafa el sanador tu sanador y eso es lo más importante que él se convierta en tu sanador otra cosa que debes tener en cuenta es que probablemente doctores no van a tener toda la solución usualmente es así porque a veces va a haber una raíz en el alma en el espíritu en otras palabras los doctores no son dios ni tienen una revelación total en su mayor parte es importante buscar a personas que pueden diagnosticar tu alma y tu espíritu una de las razones por la que yo hago coaching y sé de mucha gente que lo hace es para ayudar a personas a diagnosticar las áreas emocionales y espirituales que están afectando su vida física dios trabaja de adentro hacia afuera muchas veces lo de afuera no está bien porque lo de adentro no está bien sabemos eso y otra cosa en algunos casos vas a tener que llevar un tratamiento emocional y espiritual en lugar de un tratamiento físico o a la par del tratamiento físico entonces empieza a entender que el problema muchas veces es de que no el enemigo nos ha engañado y nos ha dicho que lo que dice el doctor eso es lo que dice la medicina muerta sabes mucho la medicina moderna está influenciado por pensamientos mundanos donde dios no es el sanador sino las pastillas los tratamientos las tecnologías dios quiere ser tu sanador dejemos de poner nuestra fe en la medicina actual dejemos de poner nuestra fe en doctores y en médicos por más buenos que sean y entendamos que hay un dios que quiere sanarnos y que muchas veces nos va a dar la respuesta pero la respuesta no va a ser lo que nosotros pensábamos entonces cuando te enfermes si es que te enfermas en algún momento señor de dónde proviene esta enfermedad es algo físico es algo emocional es algo espiritual que es y deja que el señor te hable de eso y luego te dé una estrategia busca ayudas y necesitas ayuda emocional en lo emocional busca ayudas y necesitas ayuda en lo espiritual busca ayudas y necesitas ayuda en lo físico tal vez dios tener la estrategia exacta que comer que hacer etcétera y que bien por eso pero a veces vas a necesitar de gente experimentada en el lado personal físico emocional y espiritual así que hoy día donde está tu fe hoy día quiero orar y quiero que si tú has puesto tu fe en médicos y doctores más que en dios puedes pedir perdón hoy día y dile señor y conmigo señor yo te pido perdón por haber puesto mi fe en doctores más que en ti hoy día quiero creer que tú eres yo barrafa para mí que tú eres mi sanador y hoy día rompo todo tipo de temor en mi vida por cosas que doctores o personas me han dicho yo me arrepiento y yo pido que tu sangre preciosa me lave y me limpie y yo declaro que tú eres jehová rafa para mí hoy día yo quiero orar por ti cierro tus ojos yo oro que dios se convierte en tu jehová rafa y aquellas enfermedades que han estado atormentando tu vida que solamente tienen respuesta en él sean sanas ahora recibe sanidad en este momento de ese dolor de columna de ese dolor en tu cuello de esos problemas de esos dolores en tus hombros en diferentes partes de tu cuerpo esos problemas en tus ojos recibe sanidad ahora yo creo yo declaro y que el fuego de dios corre hacia ti en este momento recibe sanidad de esa artritis de esa artrosis de esos problemas musculares de esos problemas en tus huesos de generación de los huesos esos problemas auditivos esas diferentes cosas que han estado dañando que su problema los cartílagos recibe sanidad en este momento en el nombre de jesús recibelo ahora y quiero que empieces a hacer algo que no podías hacer en este momento y comienza a ver la sanidad que dios te ha dado y recuerda que muchas veces tu sanidad está ligado a tu proceso emocional y espiritual dios te bendiga y si te gustó este vídeo quiero que lo compartas con alguien quiero que le pongas un like si no han puesto like este vídeo pone un like con una manito para arriba compártelo con alguien y no te olvides de suscribirte a mi canal y poner la campanita por favor y a a a a a a a a